El fútbol costarricense continúa convirtiéndose en uno de los principales destinos para los jugadores cubanos. Las actuaciones superlativas de Marcel Hernández y el reciente despegue de Luis Paradela han girado las miradas de los clubes ticos hacia la mayor de las Antillas. Según ha podido conocer nuestro medio, el defensor de la selección cubana, Yosel Piedra, será anunciado oficialmente por una de las entidades de la Liga Proamérica en el próximo mercado de fichajes. Para corroborar esta información, hemos contactado a su agente, Simone Guirlanda, quien accedió a ofrecernos declaraciones exclusivas sobre este tema. ¿Qué tal, Alexander? Sí, efectivamente, Yosel Piedra tiene un acuerdo económico con San Carlos. Faltan solo algunos detalles en cuanto a la rescisión del contrato de Chalatenango. Eso depende de un pago según el contrato que tendrá que hacer el equipo San Carlos y creo que tienen planeado hacer eso en los próximos dos días. En cuanto a Yosel Piedra llegará a Costa Rica mañana, probablemente sábado. Entonces, una vez que pasa la prueba médica, se hará el pago. La oportunidad sale porque efectivamente Marcel y luego Luis Paradela han abierto la puerta a jugadores cubanos en el fútbol de Costa Rica. Creo que cuando dos jugadores de esta talla vienen y marcan la diferencia que hicieron ellos dos, pues obviamente la gente empieza a buscar y tratar de saber si hay otros jugadores de la misma nacionalidad que tienen similares condiciones. Yo creo que Piedra la tiene absolutamente. Siempre diría que Yosel Piedra es el Marcel Hernández de las defensas centrales. Entonces, bueno, gracias a mi reputación como buen representante de jugadores extranjeros que vienen a marcar diferencia en Costa Rica y también el trabajo de esos dos jugadores cubanos que ha mencionado, se da la oportunidad por Yosel. ¿Triunfará Yosel Piedra en el fútbol tico? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.